Tu objetivo como trader no es simplemente ganar dinero, sino ser capaz de ganar dinero de forma sostenida y a lo largo del tiempo. Por tanto, tu foco de atención no debería de estar puesto solamente en qué debes hacer para ganar, sino en qué debes hacer para sostener tus ganancias, puesto que es la capacidad de sostener tus ganancias la que hará crecer tu capital. Soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento Milenio de Trading de Futuros. Y esto es The Trader a Trader, un espacio en el que queremos poner nuestra experiencia al servicio de vuestras inquietudes en los mercados financieros. Hoy quiero hablar de la consistencia, un aspecto fundamental que marca la diferencia entre los traders que logran sostener sus resultados y aquellos que algunas veces tienen grandes ganancias, pero que después vienen seguidas de grandes pérdidas. Y es que al final las personas ya son consistentes, aunque sea en su inconsistencia. Entiende que si estás en la situación de ir repitiendo un resultado que no es el que quieres y, por lo tanto, de ir consiguiendo un tipo de trading que se aleja de lo que estás buscando, pero lo haces una vez y otra vez y otra vez, estás siendo consistente en hacer algo mal, estás siendo consistente en un enfoque erróneo. Ser consistente es fundamental. Es lo que te llevará a poder mantener tus resultados. Pero muchas veces el foco lo ponemos en qué tengo que hacer para ganar. Bueno, lo que tienes que hacer para ganar es una cosa y lo que tienes que hacer para sostener las ganancias es otra. Para poder ganar debes tener una ventaja en el mercado cuando estés participando y debes participar de manera que acotes tu riesgo. Y debes hacer esto un número suficientemente grande de veces como para que la ventaja expresada en términos de probabilidad se exprese a tu favor. Y es justo en esta necesidad de sostener tu operativa a lo largo del tiempo un número suficientemente grande de veces como para que esta probabilidad se exprese que yace la importancia de esa consistencia. Puesto que si no eres capaz de hacer una y otra vez exactamente el mismo procedimiento, los resultados que vas a ir logrando van a variar. Y entonces, si te centras en evaluar tus resultados y no sabes si los resultados que estás logrando se deben a lo que haces o se deben a la pura varianza, es decir, al puro azar, entonces ¿qué harás? Si son el tipo de resultados que quieres tendrás la tentación de repetir lo mismo, pero si varían a la que aparezca la más pequeña variación tendrás la tentación de modificar lo que haces. Con lo que serás incapaz de aplicar una ventaja, un número suficientemente grande de veces como para que los resultados sean representativos. Eso te llevará a ir saltando de sistema en sistema y a ir modificando lo que haces, lo que te arrastrará a una noria de cambios constantes que te alejarán del tipo de resultados que buscas. El trading no es necesariamente difícil, pero hay una serie de procesos que debes de tener muy claros y que debes de ejecutar de forma sistemática. Ser consistente quiere decir utilizar una aproximación que puedas repetir. Y esta aproximación obviamente tiene que tener asociada el valor de poder producir el resultado que buscas. De esto se encarga tu procedimiento operativo. Tu aparte es un sistema que se basa en un conjunto de modelos, en unas teorías sobre cómo funciona el mercado, que te dan una ventaja. Y hay muchas aproximaciones y ya las sabes, ya las conoces. Hay muchas que conoces y hay otras muchas que podrías aprender. Pero al final, lo que tienen en común todos los modelos que puedas aprender es que buscan identificar escenarios donde las probabilidades de que suceda un evento, es decir, las probabilidades de que el precio se desplace en una dirección, son marcadamente superiores a las probabilidades de que se desplace en la dirección contraria. De manera que, a través de este procedimiento, tú puedas identificar esos escenarios y posicionarte a favor de la probabilidad mayor. Pero como sea que en cualquier momento el mercado puede expresar cualquier tipo de comportamiento, y esto no es predictivo, puede suceder que el precio, aunque tú participes a favor de la probabilidad mayor, se gire en tu contra y incurras en una pérdida. Y eso obliga a que esa participación la hagas gestionando tu riesgo de ruina. Por lo tanto, tú debes tener el conocimiento técnico suficiente como para saber qué cantidad de tu capitán debes alocar, debes posicionar, debes utilizar, para que, en caso de que suceda el evento contrario, tú puedas permanecer ejecutando esa serie, ejecutando ese procedimiento operativo en números suficientemente grandes de veces como para que la probabilidad te permita ganar. Pero claro, como sea que puedes tomar dos operaciones y que las dos vayan en tu contra, tres operaciones y que las tres vayan en tu contra, ese número, lo que determina tu riesgo, es extremadamente importante que esté bien acotado. Pero esto es conocimiento, esto se aprende en una tarde. Lo importante es cómo te asegurarás de ejecutar tu procedimiento operativo de manera sistemática, sin moverte de los parámetros que nos forman. Y ahí es importante entender un par de cosas, como mínimo. Primero, que la consistencia no es un lugar al que llegas. No es que un día llegarás a ser consistente. No es que no eres consistente en tu operativa, no ganas de forma consistente, aunque hemos dicho que a lo mejor sí pierdes de forma consistente, por lo tanto ya eres consistentemente inconsistente. Pero no es que no ganes de forma consistente y un día te levantes y ya seas consistente, ya has llegado a esa meta de ser consistente. No. La consistencia es algo que tú tienes que ganar y que tú tienes que luchar día a día. La consistencia es una decisión que tomas a diario. Y siempre estás a una decisión de arruinarte. No importa la experiencia que tengas, los años que lleves ganando de forma consistente, siempre puedes decidir ir en contra de tu mejor interés y destrozar, devolver al mercado todas tus ganancias e incluso más. Por lo tanto, es muy importante que tengas en cuenta que la consistencia son decisiones que tomas cada día y que no debes relajarte en la complacencia de decir, bueno, llevo una temporada siendo consistente y ya soy consistente. No. Cada día debes decidir actuar a favor de tu mejor interés y recuerda que tus decisiones serán tu historia. Luego, por un lado, eso es muy importante tenerlo en cuenta respecto de la consistencia. En alguna ocasión, he comentado que considero que un trader que pierda de forma consistente está más cerca de ganar que un trader que gane de forma aleatoria. Un trader que pierde de forma consistente está aplicando un procedimiento que es el mismo una y otra vez, que le está llevando a perder. Pero un trader que gana de forma aleatoria está improvisando su aproximación. Ahora siente que tiene que comprar, ahora siente que tiene que cerrar la operación, ahora siente que tiene que apalancar más contratos. Y si estas improvisaciones le llevan a ganar de la misma manera que puede tener suerte y puede conseguir, por puro azar, un resultado que le favorezca, es altamente probable que antes o después pierda todo lo que ha conseguido. ¿Por qué? Porque sus resultados dependen más de la variante del azar que de su forma de trabajo. En cambio, el trader que es sistemático y que está perdiendo, pero que es capaz de aplicar el mismo procedimiento una y otra vez, tiene algo muy valioso, que es la capacidad de ser tenaz y de seguir un procedimiento. Mira, no puedes sostener tus resultados en el mercado si estás improvisando la forma como tienes de trabajar. Es absolutamente fundamental que establezcas un procedimiento para todas aquellas partes de tu trabajo como trader. Debes de analizar el mercado de una forma sistemática. No abres el ordenador hoy y improvisas a la hora a la que lo abres, mañana abres a otra hora y improvisas. Abres el ordenador en la misma franja horaria, en los mismos días de la semana, para mirar el mismo tipo de mercados bajo los mismos parámetros y para sacar conclusiones parecidas. Haces la misma aproximación analítica. No busco operaciones hoy en un marco temporal pequeño sin tener en cuenta los marcos mayores, pero mañana a lo mejor tengo en cuenta los marcos mayores y solo voy a favor de los marcos mayores. Tienes que ser muy sistemático en tu forma de analizar. Pero también tienes que ser igual de sistemático en la forma de posicionarte. No haces hoy una política de posicionamiento y mañana una política distinta. Ahora con un tipo de lotaje y en la segunda operación con otro tipo de lotaje. Esto también tiene que seguir un procedimiento y tienes que ser capaz de sostener la misma forma de trabajar una y otra vez, una y otra vez. Y no sales del mercado tomando beneficios ahora porque sientes que el mercado está por girar en tu contra. Y en la siguiente operación aguantas, vaya el precio a tocar el stop de protección o vaya el precio a tocar el objetivo que has establecido. No tomas parciales en la siguiente operación, pero no nos tomas en otra. Es decir, tienes que utilizar el mismo procedimiento y tienes que tener todas las áreas que tienen que ver con tu desempeño estandarizadas con procesos que puedas seguir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Mi sugerencia para que seas una persona más consistente, más allá de que entiendas lo fundamental que es ser consistente, es que determines de una forma muy sencilla y muy práctica qué estás haciendo que te da resultados positivos y qué estás haciendo que te da resultados negativos. Hay una serie de conductas que tú expresas y manifiestas en el mercado que te llevan a conseguir mejores resultados. A lo mejor analizas de determinada manera, a lo mejor utilizas determinados modelos. Tienes que identificar qué es lo que haces que al hacerlo te lleva a mejorar tus resultados. Pero también es importante que sepas qué es lo que debes dejar de hacer, puesto que de hacerlo tus resultados empeoran. Cuando tomas una serie de operaciones negativas, por ejemplo, imagínate que tomas la primera operación del día y es una operación negativa. Y tomas una segunda operación del día y también es negativa. Y has observado en ti mismo esa tendencia a querer recuperar esas pérdidas. Y a lo mejor en el intento de intentar recuperar esas pérdidas, incurres en unas pérdidas mayores. A lo mejor incurres en riesgo de ruina. A lo mejor aumentas tu lotaje. O a lo mejor fuerzas operaciones o improvisas o sobreoperas. Bien, si tú eres capaz de identificar que hay determinados comportamientos que al hacerlo van en contra de tu mejor interés, saber eso y eliminar esos comportamientos jugará a favor de tu consistencia. Por lo tanto, haz dos cosas. Haz una relación de todos los procesos que forman parte de tu operativa. ¿Cómo preparo mi sesión? Antes de analizar. Antes de analizar el mercado. ¿Cómo analizo específicamente el mercado? ¿Cómo selecciono los candidatos que más opciones tienen de éxito? ¿Cómo tomo posiciones? ¿En qué momento las tomo y de qué manera? ¿Cómo defiendo mis posiciones? ¿Cómo salgo? ¿Cómo analizo la operativa que he realizado y saco conclusiones? Las distintas áreas de tu operativa, si las tienes bien especificadas y sigues procesos, podrás hacer algo muy potente que es mejorar esos procesos cada día. Hacerlos un poco más sencillos. Hacerlos un poco mejores. Tienes que estar dispuesto a mejorar constantemente. Hay algunas actividades profesionales en las que a lo mejor tienes un tope en tu desempeño y llegas a la excelencia. Pero como trader es difícil que consigas la excelencia. Es más bien que debes de estar o que deberías de tener la mentalidad de Kaizen, de mejora continua, de estar siempre perfeccionando todo aquello que estás haciendo. Desde cuidar lo que comes, cómo haces ejercicio y cómo duermes, el tipo de relaciones tóxicas o no tóxicas que tienes, tu entorno, el workspace con el que trabajas, la manera en que tomas notas, todos los aspectos que forman parte de tu operativa los debes de profesionalizar y los deberías de, con mínimo, tener la aspiración de hacerlos cada vez mejores. Por lo tanto, identifica estas áreas que forman parte de tu procedimiento, de tu trabajo como trader. Establece el proceso que estás siguiendo o que crees que deberías seguir, que sería el proceso ideal. Mídete respecto de cómo de bien eres capaz de ajustarte a estos procesos. Pero haz también, y esta es la otra sugerencia, haz también una relación de todo aquello que haces que te lleva a conseguir buenos resultados y de todo aquello que haces que impide que consigas esos resultados. Y entonces, mantén la decisión de hacer aquello que te favorece y de dejar de hacer aquello que va en tu contra. Si tú te das cuenta que, si tomas dos operaciones negativas, tienes tendencia a sobreactivarte y a vengarte, debes de establecer un proceso que te aleje de la operativa cuando has tomado dos operaciones negativas. Por ejemplo, alejarte, cerrar el ordenador y dejarlo para otro día. Lo que no quiere decir que, si dejas de operar, no puedas seguir mejorando tu trading. Muchas personas que están en el proceso de convertirse en traders creen que su proceso de crecimiento, su aprendizaje, se realiza solamente cuando están operando en tiempo real. Esto no es verdad. Fuera del mercado hay un montón de cosas que favorecen o dificultan que consigas tus objetivos. Por ejemplo, analizar el tipo de escenarios que te dan mejores resultados o triturar los datos del mercado en el tipo de operativa que están realizando para saber cómo puedes optimizar tus salidas o cómo puedes optimizar el tipo de posicionamiento que estás haciendo o cómo haces el position size. Por lo tanto, hay muchas áreas que son susceptibles de mejorar tus resultados aunque sea fuera del mercado. Si tú determinas que después de dos operaciones negativas dejas de hacer trading, esto no quiere decir que debas de seguir trabajando sobre ti mismo. No te sientas culpable por decir ostras, tengo solamente esta tarde para poder operar y tengo una hora y media. Al cabo de media hora he perdido dos operaciones negativas y tengo que dejar de estar en el mercado esta hora que para mí es muy importante porque me da mucha satisfacción. Probablemente porque asocias el estar operando con la posibilidad de ganar esa consistencia. Pero en esa asociación ilusoria y muchas veces mágica el hecho de que trabajes durante más tiempo cuando tu estado mental no es el adecuado o cuando es altamente probable que incurras en un comportamiento destructivo no favorecerá tus resultados. Al revés, irá en contra tuya. Pero para suplir ese sentimiento de potencial culpa de decir ostras, tengo una hora por delante y ahora qué hago, me alejo del mercado y ya está, me siento mal. Entiende que en esa hora puedes seguir trabajando. Puedes hacer backtesting. Puedes mejorar la toma de notas de las operaciones que has planteado. Puedes analizar por qué el resultado ha sido negativo y si te has ajustado a tu procedimiento operativo o has incurrido en algún tipo de modificación. A lo mejor has improvisado la entrada, la has forzado, has esperado, has delatado el stop, lo que fuere que puedas haber hecho desde un punto de vista erróneo. Si ha estado perfectamente ejecutado y es pura varianza y es un resultado negativo pero que se ajusta a la perfección a la hora de trabajar, pues oye, perfecto. Repasa tus notas. ¿Qué pasó el día anterior? ¿Qué pasó el día anterior? ¿Qué información oculta sigue estando en esos gráficos que aún no estás viendo que podrías computar y que podrías hacer jugar a tu favor? La consistencia no es un destino al que uno llegue. Es un proceso y es una decisión que tomas día a día y todos los días. Y como sea que es muy fácil que aunque seas durante mucho tiempo un trader consistente, incurras en un comportamiento autodestructivo, debes de tener esa mentalidad de jugar siempre a favor de tu mejor interés. Espero que estas reflexiones te inspiren y te ayuden a hacer el tipo de trabajo necesario sobre ti mismo y que realmente estés en la senda de ser consistente y que la consistencia que consigas sea el tipo de consistencia que te lleva al tipo de resultados que quieres conseguir. Si este tipo de reflexión te aporta valor, te agradeceré que la apoyes para darle una mejor difusión. Y si quieres formarte como trader, te invito a que consideres seriamente pasarte por tradingdefuturos.com y solicitar información. Podemos hacer un assessment de cuál es tu situación actual y ver si con nuestra experiencia podemos aportarte un plan de trabajo. En cualquier caso, nos vemos en el mercado. ¡Suscríbete!